Legisladora pide militarización del trópico de Cochabamba comparándola con Sinaloa. La diputada del MAS Deisi Choque ha solicitado al gobierno la militarización del trópico de Cochabamba ante la presencia de grupos armados en los bloqueos. Choque argumenta que la policía no puede restablecer el orden público en una región que, según ella, se ha convertido en un territorio sin ley. La legisladora ha expresado su preocupación por la influencia del cuestionado dirigente Cocalero Evo Morales en la zona, comparándola con la situación de Sinaloa en México. Además, recordó que el ex ministro Juan Ramón Quintana pronunció una declaración en los pasados días en la que sentenció que los bloqueos se alimentan con sangre. Por su lado, el diputado de Cremos Hualtiegues llamó delincuente a Evo Morales y aseguró que ya debería estar preso por terrorismo, ya que es él quien está impulsando los bloqueos. Asegura que Evo hace mucho debió ser detenido por violar a niñas y por convulsionar al país y utilizar armas. Es noticia. Hoy prácticamente perjudica al departamento de Cochabamba y a la misma región del Trópico. Y el día de ayer hemos visto y hemos tenido conocimiento de que hay y existen personas armadas. El señor Quintana, Juan Ramón Quintana, decía claramente en una entrevista de que para reforzar los bloqueos necesitan sangre y necesitan vidas. Y ahí se puede hablar incluso de autoatentados. Pero cuando ya se habla de armamento, ya tiene que existir una estrategia tanto del Ministerio de Gobierno como también de si hace falta tener que llegar a la militarización. No puede ser que la región del Trópico se convierta en un Estado independiente. Si el señor Evo Morales renegaba tanto por la media luna, ahora lo que está haciendo es aislarlo de tal manera al Trópico que lo está convirtiendo en una Sinaloa. Y no todos los hermanos del Trópico tampoco están de acuerdo con los bloqueos. Entonces creo que el Ministerio de Gobierno tiene que asumir las medidas. Y si realmente la Policía Nacional ya ha sido rebasada, entonces tendrá que informar al Ministerio de Defensa que necesita asumir otra posición. Aquí no estamos en contra de los hermanos que piden mejoramiento en la canasta familiar, diésel y demás. No, esa medida no es económica. Esa medida es delincuencial porque se está protegiendo un delincuente. Como mujer, como madre, qué vergüenza de verdad de que hayan personas que estén defendiendo a un pedófilo, a un violador, confeso. Porque es un confeso que en su momento dijo al que no tiene culpa que se presente. ¿Y por qué no se presenta al que no tiene culpa? Me da vergüenza de verdad pedirles a este pueblo que no se presten a este juego. ¿Cómo van a defender? Si ellos tienen hijos, tienen niños que piensen, se tiene que castigar. Ese hombre tiene que estar preso porque es un pedófilo, confeso. Se ha visto y todavía hay personas que se prestan, autoridades que a sus eventos les llevan, niñas. Qué vergüenza. ¿Cómo pueden utilizar así a la niñez? Y si aquí en Bolivia no hay justicia, también vamos a pedir que organismos se pronuncien sobre este tema y castiguen a este violador, confeso. A ver, está claro que no hay institucionalidad, no hay norma, no hay reglas en Bolivia. Son 20 años del régimen del mismo partido en conflicto internamente y eso quiere decir que por encima de las necesidades de la economía de la gente, por encima de la canasta familiar, por encima de lo que está sufriendo el pueblo, lo importante es Evo, el más y recobrar el poder. Eso está claro. Qué joder, qué joder. Y está en una realidad nacional que cuando uno quiere trabajar, salir adelante, es un liderazgo, Evo Morales, su organización política, que no son más de 3 mil tipos que estuvieron en la marcha y acabaron con su discurso en la cervecería de La Paz, que frenan toda la nación. Qué joder el Evo. Yo me asumo las palabras de este transportista, pero creo que es el pueblo en general, que ya entiende que esto es una lucha no por la necesidad de la gente, de las grandes mayorías, sino la necesidad del poder absoluto de este hombre y de su organización de estos 3 mil que quieren volver a gobernar el país. Inicien pues los procesos. La gente tiene derecho a protestar, es un tema constitucional, pero no a bloquear. Se está yendo la inversión de lo formal y lo informal de la economía, se está yendo al Perú. O sea, nos están dejando y le importa algo a Evo, le importa un carajo. Perdón la expresión, porque da bronca, la gente está embroncada y Evo está provocando a la mayoría. Evo Morales tiene que estar preso por el tema de estupro. Violó niñas y eso es delito y por eso tiene que estar preso. Pero también tiene que ser detenido don Evo Morales por convulsionar el país utilizando armas de fuego que lo hemos visto apuntando a policía. También tiene que ser detenido porque ya eso es atentar contra la vida. El utilizar armas, los audios que hemos escuchado donde dicen hay que tumbar a uno de esos, hay que matar a alguien de los propios bloqueadores para conflictuar. Ya eso es un delito flagrante. Que ya en un organismo como la Fiscalía Serio, si fuera una institución seria, ya estuvieran activando en este momento las investigaciones y emitiendo las órdenes de aprehensión para los impulsores del bloqueo en Bolivia. Tiene una tarea muy importante, meter preso al que violó niñas, meter preso al que está convulsionando el país, meter preso a un terrorista de verdad que está bloqueando con armas, que el propio gobierno ha mostrado, que la prensa está mostrando, a ese tiene que enjuiciarlo por terrorismo. Pero sin embargo en este mundo del revés, por terrorismo, tal Luis Fernando Camacho, que jamás vieron un machete. En la región del trópico de Cochabamba, soy productor de la hoja de coca, vengo de la región del trópico de Cochabamba, el que trajo delincuentes, el que trajo matones pagados para intentar desbloquear junto con la policía, es el propio gobierno, es el ministro de gobierno. Somos testigos el día de ayer en el Puente y Chilo. El mismo discurso de la derecha, derecha, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, ataques a la región del trópico de Cochabamba con ese discurso, con ese término. Así que yo le invito a la señora diputada, pueda ir en su calidad de autoridad nacional, a ver que me demuestre en qué circunstancias ella habla de esa manera. Señor, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si se militariza el Chaparri? No sé si se amerita, yo para mí nada. Si quieren que lo hagan, nosotros no nos atajamos porque es un gobierno totalitario, un gobierno que no respeta los derechos humanos. Si quieren entrar a matar a mis hermanos, compañeros en la región del trópico de Cochabamba, ningún problema que lo hagan, no tenemos miedo. A eso de las 3 de la mañana, funcionarios del Ministerio de Gobierno han venido a agredir la casa de la regional urbana pintando grafiti y reproducirlo en contra de nuestro líder. Segunda vez que estamos sufriendo esta agresión de parte de estos señores, decirles que los tenemos totalmente identificados a los autores tanto materiales como intelectuales. Ellos no van a estar para siempre en función de gobierno, así que una vez salgan, ahí vamos a vernos las caras. ¿Qué dicen los mensajes? Bueno, ahí lo están pudiendo leer, son mensajes irreproducibles, insultando, atacando a nuestro líder, el compañero Morales, nuestro candidato 2025 y nuestro presidente del Movimiento Socialismo. No encuentran otra manera, parece que quieren congraciarse con sus jefes, tratando de cuidar su pega, pues no, porque son los mismos, son los mismos, los tenemos identificados, son los mismos funcionarios, sí, no sabemos quiénes son, no lo vamos a dar en este momento, los conocemos, los conocemos, sabemos dónde viven, sabemos qué se llaman, pronto, este cargo no le va a durar para siempre. ¿Son funcionarios? Sí, son funcionarios del Ministerio de Gobierno, de una institución de acá de Santa Cruz. Los bloqueos promovidos por Evo Morales son ya bloqueos delincuenciales, en la medida y en el momento en que se observan elementos que sostienen esos bloqueos y que portan armas de fuego, o en el momento en que usted escucha las declaraciones de quienes bloquean, que hablan ya de golpes de Estado. La policía, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía, que es el Ministerio de Público, debe de manera inmediata intervenir los puntos de bloqueo y no esperar, porque esta gente está buscando que haya muertos, que nos mate de hambre. Esto es evidentemente conductas ilegales, conductas delincuenciales, que requieren por supuesto la actuación inmediata y de oficio del Ministerio Público. ¿Cómo puede ser que en Santa Cruz se actúe con toda mano dura? A quienes denuncian corrupción, a quienes fiscalizan, o a quienes en alguna medida ejercen su derecho a la protesta, como en el caso de paros cívicos. Pero cuando Evo Morales lleva más de 10 días de un bloqueo criminal que pretende dejar sin comida y sin combustible a las ciudades, contra Evo Morales y sus bloqueadores no hacen nada, no aparece la policía. El gobierno se asustaría, el gobierno lloraría, si yo llegaría a ese cargo. Así que yo no estoy en ninguna... Así que se quede tranquilo el gobierno, yo no estoy aspirando a nada. De la presidencia del Senado. ¿Con qué le haría el gobierno de la presidencia? No sé, pero eso me tiene miedo. Por eso dicen que los, el que protege al Evo, que no sé, en fin de cosas. Pero yo me doy cuenta, si eso sería real, el gobierno, los ministros estarían llorando ahí en sus sillas. ¿Qué haría usted con la presidencia? No, 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 para nada, recalco, como es rato decía, no tengo ninguna aspiración en este año particularmente, como estamos terminando la gestión, así que que se queden tranquilos. Noticias de Bolivia de hoy.